Presidente, y en el caso de los maestros que fueron vacunados con pancino, ¿para cuándo empezaría? Porque se había dicho que en seis meses tendrían que tener el reforzo. Lo mismo, lo mismo. Se van a reforzar en algunas vacunas que, de acuerdo a las investigaciones, necesitan ese refuerzo. Presidente, perdóname. Pero no va a tardar mucho. Tenemos vacunas para reforzar, o sea, para todo el plan de reforzamiento. ¿Se necesitarían absorción de reforzamiento? Sí, eso ya los médicos lo van a decidir, los especialistas, porque en el caso de los jóvenes, pues sí es Pfizer, es lo que está aplicándose. Tenemos suficientes vacunas y vamos a proteger a la gente, vamos a seguir protegiendo con vacunas, porque eso es lo más importante, que estemos vacunados. Entonces, eso está demostrado, el que la vacuna no sirva ante la nueva variante, como llegaron a decir, eso no está demostrado. O sea, para no alarmar, tenemos que actuar con mucha responsabilidad.